La restauración tiene cabida en una jornada tan intensa y tan interesante como la que estamos viviendo hoy. Una exposición antológica es la mejor ocasión para conocer a fondo la obra de un maestro de la pintura. Poder ver más de 50 pinturas de todas las etapas de su producción nos permite estudiar con una observación directa sus características técnicas y a la vez nos permite comprobar cómo han evolucionado en torno a 150 años después de su creación. Les voy a presentar una selección de obras ordenadas de manera cronológica, tal y como está organizada la exposición, y en esta selección voy a comentar cuestiones relacionadas con la técnica o con el proceso de restauración que he realizado en algunas de ellas. Bueno, esta primera obra que pintó con 25 años en el año 1858 había dicho esta mañana Javier Barón que tres años después llega a la línea del ferrocarril. Hay que pensar en un chico de 25 años que viene de una formación larga, había estado 12 años formándose primero como grabador, luego había estado siguiendo las enseñanzas académicas, se había formado en color con Federico de Madrazo, pero sobre todo con Pede Villamil, que se introduce en una zona que era insegura, que es muy interesante leer en sus recuerdos las experiencias, las vivencias que vive pintando en el Guadarrama para pintar este cuadro. Bueno, este es un cuadro que participa en la exposición nacional y es adquirido por el museo, pero se deposita en el Museo de San Sebastián desde 1903 hasta 2010. Cuando llega la obra en 2010, la apariencia de esta obra no era mala, era buena, pero profundizando en ella, y claro, cuando se habla de restauración, a veces hablamos, como en este caso de sutilezas, que es difícil que se puedan mostrar en una imagen. Yo les voy a dar una información, unas ideas, que luego, si quieren, podrán comprobar en la propia sala cómo esta necesidad de intervenir en la obra estaba justificada por unos problemas grandes. Como digo, cuando recibimos esta obra, al analizarla, comprobamos que había una rareza en el estado de conservación de la parte superior, la parte del cielo, muy vibrante, muy luminoso. Por eso, ya él mismo, en sus recuerdos, él decía que esta zona, el Guadarrama, le interesaba porque era una zona brillante de color. Incluso también, Beruete, desde muy al principio, nos dice que su técnica, desde el principio, su técnica era clara, pintaba casi siempre de primera, sin valerse de preparaciones, niveladuras, sin usar recetas. Viendo la obra con detenimiento y con luz ultravioleta, pudimos comprobar que había un desequilibrio entre la parte del cielo y la parte inferior. Había una densidad, una oscuridad en la parte, todo lo que correspondía a esta parte de abajo, que no era equivalente. Ya la imagen del reverso de la obra nos daba mucha información. Es una obra que se había reentelado. Si observan aquí, un pequeño daño había provocado el reentelado de la pintura, que es una adhesión de una tela. En este proceso se aplica un adhesivo y, mediante un calor, se consigue que seque este adhesivo y que las dos telas queden adheridas. Esta imagen que podemos ver aquí, con la tela reentelada, nos indica un poco cómo ocurrió este proceso y por qué se han producido las atracciones en esta obra. La tela de reentelado no tiene nada que ver con la tela original, que es más fina y se marca mucho menos sobre… Se marcarían, si no hubiera sido reentelado, mucho menos en la cava pictórica, porque no era del interés de Rico contar con esa textura para pintar. Pero, a la hora de presionar y de secar el proceso de reentelado, se quedó impresa la textura de la tela gruesa de reentelado. Se modificó, se cambió el bastidor original por uno nuevo y, sobre todo, la aplicación de excesivo calor produjo una alteración química en la zona del cielo. Estas manchas oscuras que tenían unos desequilibrios muy grandes, pero, sobre todo, en el proceso de limpieza que siguió después a solamente esta zona, que había sido la más alterada en ese tratamiento, se limpió excesivamente unos puntos que realmente salían fuera del cuadro y no tenían un equilibrio, un sentido. Tiene que ser un atardecer temprano, todavía hay gran cantidad de luz y, entonces, es una luz que resbala desde la parte de la izquierda y era incomprensible esa cantidad de luz en esos puntos. Por tanto, el trabajo se dirigió a equilibrar la parte inferior realizando una limpieza. En este caso, la materia que encontramos era un barniz de resina natural, un barniz de almácica, un barniz blando, como era propio de Rico. Probablemente hubiera estado rebarnizado después, pero, en esencia, era una materia blanda, relativamente soluble, que no planteó problemas para eliminarla y compensar. Como vemos, esta es una imagen que yo la veo aquí horrible, pero en la sala podrán compensar la parte inferior con la parte superior. En esta imagen, excesivamente luminosa también, me interesa mostrar el detalle porque, claro, para alguien que se ha formado con Pérez de Villamil, que es una pintura llena de terminaciones, con betunes, con, digamos, enjuagas que Rico despreciaba al final de su vida, que decía que en esta época se pintaba con tanto betún que los cuadros parecían de chocolate. Este efecto tan turbio que él había aprendido era algo que, que con esos atarcederes tan forzados en algunos casos, es algo que rechaza durante toda su vida. Y este primer intento de hacer un análisis casi como un estudio como botánico, tal vez él había tenido una larga formación como grabador y realmente el planteamiento de las ramas, del estudio, del dibujo, es casi como si estuviera haciendo un grabado, pero con color. Por favor, esta forma de las ramas torcidas por el peso de la nieve y la precisión con la que capta la luz, ya para este cuadro, que es un cuadro de inicio, es muy interesante. También es muy interesante como plantea el horizonte, la que ya en la exposición fue lo más valorado, este juego de la lejanía, de la interpretación de la luz, del atardecer a la lejanía. Como ven ya en este cuadro, la tarea de reintegración se tuvo que ajustar y llevar un poco a fondo a su lugar estos puntos de luz que estaban desequilibrados. Y al recuperar todo este conjunto de pequeños detalles, aquí un microcosmos de información, de pequeñas… También él se había formado con Pérez Villamil, él decía en sus recuerdos que había estado rellenando pliegos con palotes para coger mano e imitar la hierba, pero pliegos y pliegos de tres en tres. O sea, él había hecho una formación muy, muy intensa en el dibujo y esto es algo que hemos visto ahora en sus cuadernos, que es algo que le quedará en toda su carrera. Vemos aquí el mismo sentido también. Aquí es interesante como hay una voluntad de Rico de empezar a estudiar ya en este primer cuadro, en estos primeros cuadros, el paso de la luz a través de un cuerpo opaco. Es algo que tendrá esta visión, luego cambiará ya no con esta precisión y con este sentido el detalle, pero es algo que veremos en muchos de sus vistas del natural. Esta idea también está aquí en AES, es un cuadro posterior, aquí ya está pintando con fortuna en Granada, en el año 71, pero también hay ese afán naturalista casi de analizar cada uno de los elementos del árbol. Este cuadro está vista, este país, las cercanías de la Añón, pintado un año después. Este es un cuadro que tiene más elementos de estudio y menos del natural, es un cuadro de ambición, es un cuadro que ya tiene una composición más reflexiva, más de estudio. Pero también vemos muchos elementos que también serán muy repetidos en el resto de su trabajo. Vemos también, como veíamos en la anterior, este estudio fino de la luz en la montaña. Es un cuadro que aquí vemos con la luz rasante. Me interesa esta visión porque los cuadros que pintó en estos primeros momentos en España todavía tienen unas telas un poco gruesas, tienen la textura de la tela, la impronta de la tela, independientemente de estos pequeños daños que se producen con el paso del tiempo y con pequeños accidentes. En general, son cuadros que a pesar de tener la textura de la tela, una tela gruesa, pero son preparaciones finas, son cuadros que tienen un excelente estado de conservación. Este cuadro también ha sido reentelado por un pequeño daño. Ahora este tipo de tratamientos no lo haríamos, resolveríamos el problema puntual sin tener que llevar al lienzo a la fatiga de un tratamiento tan arriesgado y en parte agresivo. Pero este es un cuadro que ha sido muy bien tratado durante el proceso de reentelado. Y vemos que aunque ligeramente se ha demarcado un poco más la impronta de la tela, son cuadros que están muy bien planteados desde el inicio, con una preparación elástica, una preparación fina, no son capas pictóricas gruesas, de manera que son cuadros que al no haberse cuarteado se conservan con toda su luminosidad, toda su intensidad, que no sería lo mismo si hubiéramos visto a través de una malla de pequeñas grietas toda esta parte, superficie grande del cielo, casi monocroma, que tiene que transmitir una luz tan intensa. Si vemos el cuadro por el reverso, vemos también una tela, ya es un reentelado antiguo, este reentelado tiene más de 50 años o en torno a 50 años por el nivel de oxidación y de amarilleo que tiene la tela. Vemos que en este caso se ha reentelado pero conserva el bastidor original. Y como digo, es un reentelado con mucha mayor calidad que el que hemos visto antes. Esta es una obra que se conservaba muy entera, muy bien, como digo. Lo único que necesitaba era una ligera limpieza. Se retiró un barniz sintético por el tono grisáceo y oscuro, estaba uniformemente repartido, con lo cual no fue un trabajo que planteó problemas o una dificultad más allá de realizar un trabajo equilibrado y con pensar, simplemente mostrar una pequeña curiosidad. No es fácil encontrar arrepentimientos o cambios de composición en la pintura de Rico, porque Rico es un pintor seguro y es un pintor muy contenido, que esta palabra la mencionaré en muchas ocasiones. Pero, sin embargo, aquí planteó, también es un cuadro de inicio, tiene 26 años, planteó esta elevación un poco y ahí las formas de los árboles un poco más altas, pero luego al final decidió dar más importancia a las montañas que estaban en el otro lado de la obra. Vemos aquí la obra en su visión final. Esta obra, como digo, tiene mucho trabajo de estudio. Es una obra que todavía hay una voluntad de entender un poco el espacio, pero tiene todavía un resto de la formación que había tenido, que había compartido con Regal. Podemos ver esa sensación de atmósfera detenida, de una repetición en los elementos de la vegetación de una manera diferente a cómo podía haber tratado el pino de Guadarrama, que siguiendo lo que las palabras de AES en su discurso de ingreso en la cátedra, había que pintar un árbol como si fuera un retrato. Esa voluntad de pintar ese árbol con una precisión de un retrato no la encontramos aquí. Aquí es una masa todavía un poco confusa. Y también, como también es confusa el planteamiento, la resolución del brillo, del reflejo del agua. Este es un elemento que encontramos desde ya muy al principio y que lo trabajará sistemáticamente en todos los cuadros que pintan las cercanías de París cuando llega a Francia. En fin, la obsesión por conseguir un reflejo veraz del agua, aquí aparentemente parecen colores demasiado vibrantes, pero si pensamos en los cuadros que la campaña que hizo AES en torno al molasterio de piedra que pudo ver expuesto porque la realizó tres años antes, también encontramos estos colores que aparentemente no están en la realidad, pero este efecto de luz es un efecto de luz que dura un cuarto de hora, con lo cual el artista, el pintor, necesita estar especialmente preparado para captar ese instante, como digo, que es un momento muy breve. Entonces, hay que preparar todo el cuadro para captar justo en ese momento y a veces esos instantes de luz parecen irreales, pero ahí están en la naturaleza y los vemos también en AES. Ese es el pequeño daño que produjo el rentelado. Bueno, estos dos cuadros pintados, estos corresponden, como ha mencionado esta mañana Javier Barón, corresponden al tercer y cuarto ejercicio de la pensión de paisaje a la que se presentó en el año 61. Son dos obras que tenían estados de conservación completamente opuestos. Aquí vemos el tercer ejercicio, el boceto. Los dos están realizados en la academia, en el estudio, pero con un contacto muy cercano con el natural. Este boceto lo pintó en 12 horas y para este ejercicio tuvo 30 días. Aquí vemos, prácticamente vemos una obra en un estado excepcional, excelente de conservación, veremos pequeños daños, pero excelente. Sin embargo, esta obra, ya comparando la imagen, vemos el problema que había comentado Javier Barón esta mañana, esta lengua de tierra que sale con una importancia, con una visión destacada, cosa que en el boceto no aparece así, está integrado, tal vez tiene el mismo sentido, tiene el mismo punto de luz que este margen de tierra que vemos enfrente. Pero, sobre todo, esta claridad que aparece en la definición de cada uno de los árboles, que cada uno tiene unas características propias y funciona de una manera diferente. Esto aquí encontramos zonas en que realmente vemos que hay una confusión en el espacio, no hay división de planos, está todo en un mismo plano. Luego, ahora veremos un poco con más detenimiento los problemas que tenían estas obras. Desde luego, si pensamos que cuando él se presenta a la pensión de paisaje, en el tribunal estaba AES para juzgar el trabajo, hay que pensar que él miraría, tendría ocasión de mirar esta obra de AES que pintó cuatro años antes y que también fue el ejercicio para la cátedra y que desde luego debió estar expuesto y que aquí lo tuvo en cuenta para estudiar un poco cuál era la visión de AES del paisaje. Vemos muchas cosas, la referencia siempre de un punto central, que este punto le sirve un poco para encajar todos los demás elementos en el paisaje. Encontramos también el tratamiento de las hierbas, las pequeñas plantas. Aquí vemos que el espectador está posicionado, podemos entender en ambos cuadros, podemos entender dónde está posicionado el pintor y dónde el espectador se introduce dentro del cuadro. Sin embargo, vemos la obra de Avendaño, de Salfina Avendaño, que también se presentó para la pensión de paisaje. Aquí esto es un cuadro que no tiene, aparte que parece otra estación del año, parece más la primavera, es un cuadro que no tiene temperatura, que no tiene atmósfera, es un cuadro que está completamente indefinido, toda la sensación de la atmósfera. Yo creo que más AES, Rico mira más a AES para definir y entender el espacio. Como he dicho antes, el boceto es maravilloso, el boceto es de una claridad que ya anticipa mucho de la manera de trabajar que tiene Rico. Es una manera temblorosa, un temblor voluntario a la hora de definir con arrastres y con un tratamiento completamente diferente al que podemos encontrar en Pérez de Villamil y que luego después entendemos cómo le fascinaría la pintura que encontró al llegar a Francia. Aquí se realizó el proceso de limpieza, como ven también tenía un barniz ligero, uniforme, era un barniz también sintético que no tenía un amarillo excesivo, pero sí agrisaba toda la imagen y era necesario recuperar la sensación de luz que tiene que transmitir una escena del natural. La tela que utilizo para este boceto, aquí vemos que está comprada en Madrid, es una tela, como digo, un poquito áspera, luego veremos el cambio que notaremos en los cuadros posteriores, firmó como era lógico, era un cuadro de pensión firmó por detrás y vemos aquí este tipo de arrastres de, digamos, retirar la pintura una vez ya aplicada para crear efectos de transparencia de la luz. Este es un efecto que encontraremos en muchos de sus cuadros y es un efecto muy veraz que repetirá mucho en sus paisajes de Francia. Vemos aquí que eligió una preparación gris, es curioso porque también la vista de Guadarrama tiene una preparación gris que luego no será común en sus cuadros, luego después encontraremos preparaciones claras. Aquí aparece en la esquina superior derecha, tenía el resto de un, vamos, la impronta de una etiqueta que también aparece en el cuadro de Avendaño y que debía ser la etiqueta que identificaba la obra con la letra correspondiente a esta obra. No se debió entender y esto se repintó, aquí vemos restos de un repinte amarillo que tenía, que cubría toda esta zona y ahora ha sido el momento de dejarlo a la vista como un dato interesante y que explica el sentido que tendría esta impronta. Esta es la imagen con la luz infrarroja, la reflectografía infrarroja, que da más información por lo que no cuenta que por lo que cuenta. Esto quiere decir que no encontramos una cuadrícula que pudiera suponer que ha utilizado algún elemento para traspasar un dibujo previo, un esquema previo. Pero tampoco encontramos restos de dibujo, para esto Rico tiene la delicadeza del trabajo de grabador. Nos deja muy pocos, luego veremos también otros estudios que se han hecho en otros cuadros y veremos que tampoco deja paso a mostrar el dibujo, el planteamiento del dibujo que ha realizado, a no ser que lo hubiera hecho con un material que no es sensible a la luz infrarroja. Podría ser como la sanguina, pero no creemos que hubiera utilizado este material porque aparecería en alguno de sus cuadernos, en alguno de sus dibujos y no lo hemos encontrado. Es decir, que probablemente sería un lápiz de grafito muy fino y muy fino que no ha dejado su huella. Estas zonas que vemos más oscuras corresponden a aquellas que tienen pigmento negro humo, negro carbón, que tienen una mayor capacidad de absorción de la luz infrarroja. Sin embargo, la radiografía, esta es la imagen de rayos X, nos da más información sobre el planteamiento de la obra. Como vemos, hay un cambio ya en el centro, en la imagen de superficie, vemos que hay el álamo central que, como hemos visto, marca justo la mitad y es lo que ayuda a establecer los valores, las distancias y componer el resto de los elementos del paisaje. Aquí, en un primer momento, planteó una altura menor y, digamos, con dos ramas grandes, no con un elemento central, sino con dos ramas grandes, de manera que prácticamente estaba alineado con el resto de los árboles. Esto luego, en una fase posterior, lo cambió. Pero, bueno, también nos indica la radiografía un poco la causa del estado de conservación en el que encontramos el cuadro. Vemos que esta obra se renteló porque tenía unos pequeños desgarros en esta zona inferior y, durante el proceso de rentelado, pensamos que se produjeron este otro tipo de daños que ha sido lo que realmente ha afectado gravísimamente la imagen de la obra. No hay otra explicación para este tipo de roturas, de desgarros, que se producen sobre el bastidor. Si hubiera realmente, si se hubieran producido con la tela montada en su bastidor, hubiera sido un elemento de protección o se hubiera atravesado la tela de parte a parte. Pienso que, durante el proceso de rentelado, se humectó toda la tela. El humectar toda la tela son telas que son muy reactivas, son telas jóvenes, que tienen mucha capacidad de absorber agua y cambiar y empezar a moverse con la humedad. Y, en este proceso, digamos que se intentó tensar de la tela y esto, tirando desde esta zona, se abrió completamente en todas estas grietas. Vemos por detrás el rentelado y, bueno, como una obra también de concurso, debía tener diferentes sellos y la firma. Y esto se ha reproducido, se ha hecho el calco en la tela de rentelado con una intención de no perder esa documentación. Bueno, vemos aquí un detalle comparando un poco, como he dicho antes, la soltura, la facilidad de mano del boceto comparado con el cuadro final. A pesar de todos estos elementos, el estado de conservación era muy malo, había zonas, ahora venimos un poco con más detalle, zonas perdidas, pero, bueno, sí que ya todo lo que es ligero y es transparente en el boceto se convierte en algo más denso, más pesado, es un trabajo de 30 días, más trabajado, más insistido. En esta imagen vemos un poco el aprendizaje de su formación con Pérez Villamil. Este tipo de colores, este pigmento oscuro, betún, pardo, pardo oscuro, transparente, era una materia muy utilizada por Pérez Villamil para sus terminaciones, para las sombras. Y aquí vemos que Rico la utiliza para este árbol que está más en sombra, pero de una manera muy transparente y de una manera que apenas da lugar a grietas porque realmente tiene una correcta dosificación con el médium que aplica. Vemos el castillo de Gaucín, es un cuadro que esta mañana ha mostrado José Luis X y que está en proceso de restauración, está restaurando mi compañera Eva Perales, resolviendo los graves problemas que tiene de este tipo de grietas de secado que produce este pigmento, este betún, que es un asfalto, es un material orgánico cuyo secado es muy lento y en este proceso de secado se producen movimientos en grietas. Probablemente este efecto se vería al poco tiempo de terminarse la pintura. Tal vez Rico lo vio iniciado, pero realmente es un proceso lento que necesitan pasar años para que llegue a tener este nivel de agrietado. El cuadro de Rico tenía otro tipo de problemas. Como pueden ver aquí, tenía una especie de desescamado. Se habían separado las capas en muchas zonas. Se habían separado, lo vemos aquí clarísimamente, pero en toda la parte inferior se habían separado las capas últimas de pintura, dejando entrever capas inferiores. Esto, claro, daba lugar a una confusión y a una confusión en todo este espacio, en toda esta masa, que no se podía identificar qué tipo de… Aquí, por ejemplo, es otro caso también, que está completamente recortado. De manera que se creaba una masa de árboles, pero no se podía identificar a qué especie correspondía o a qué elemento correspondía. Se hizo un análisis químico para entender un poco por qué había ocurrido este proceso y la muestra dio como resultado que aparecía goma laca. Luego veremos también que ha mostrado ya la página que aparece en el cuaderno que nos indica los barnices que utilizaba. Aparece un barniz que se llama Soene, es un barniz de retoque, que menciona también Federico de Madrazo en sus cartas a Raimundo, porque le pide que le compre, que le envíe este barniz desde París. Era un material que llamaban, es un barniz de retoque, que servía para dar jugosidad a los colores oscuros y también para permitir una nueva aplicación de pintura sobre colores que no habían secado completamente. Esto tiene sentido porque para una ejecución más o menos rápida se necesita que para trabajar sobre una capa aplicada el día anterior tener la seguridad de que los colores no se iban a mezclar, se aplicaba esta materia a base de goma laca para así crear una barrera. Esto ya había sido objeto de análisis a finales de siglo. Bob Vivert, que escribió un libro sobre técnicas y materiales, él ya analiza los efectos de esta barniz Oene, que fue muy utilizado durante todo el siglo y que tenía una dureza muy grande y que producía capas cristalinas fácilmente quebradizas. Podría ser una explicación para este problema, pero yo entiendo que durante el proceso de reentelado que se aplica un empapelado de protección para realizar esta tarea, al retirar el papel de protección, si estas capas eran rígidas y cristalinas, era fácil arrancar estas capas y dejar a la vista las capas inferiores. Junto a esto también encontramos que en la zona de los reflejos, que hemos visto también en la zañón, que es importante porque esto tiene unos toques acuarelados, que tiene que tener una ligereza y una transparencia, que si está opacado por repintes, pues pierde completamente su sentido. Incluso aquí remates de las pequeñas ramas, de los juncos, del borde del agua, también estaban completamente dando una pesadez y una carencia de calidad que no tenía la obra. Durante el proceso de limpieza, básicamente en la parte inferior, apenas había posibilidad de realizar ningún proceso, ninguna limpieza, porque ya era suficiente el nivel de deterioro y simplemente lo que había era rebajar ligerísimamente la capa de barniz más superficial, el barniz último, el que se había aplicado después de la restauración, pero era sobre todo la parte del cielo, que era donde tenía más daños, donde prácticamente el repinte cubría completamente toda la superficie y ocultaba, creando una falsa dirección de nubes y de cielo, ocultaba los pequeños signos que se habían conservado de las nubes originales. Este era el nivel de repintes realizados con óleo, un óleo desengrasado muy duro, pero que cubrían ampliamente la pintura original y que realmente tapaban estos pequeños pincelados, estos pequeños acentos que daban una soltura y una ligereza a un cielo que no era ni mucho menos monocromo como parecía ser. También vemos el nivel de repintes, que también cubrían estas lascas, estos desprendidos de capas superiores. Para rellenar las grietas, las zonas perdidas, se había utilizado no solamente estucos, sino también el propio engrudo, el propio adhesivo que servía para el rentelado, se había utilizado extendido para nivelar y enrasar toda la superficie. Una vez retirado toda esta masa que cubría y ocultaba todos los valores originales, pues era necesario darle una textura para volver otra vez a integrar y a recuperar un poco toda la información original al máximo posible. Se ocultaron las pérdidas con pequeños puntos que funcionan como signos mudos a la vista del espectador. En el caso de la lengua de tierra, esta saliente que aparece en el medio del agua, también hemos visto ya desde la radiografía que tenía un nivel de limpieza muy profundo, tiene también un empaste grueso, una cantidad mayor de blanco de plomo y esto produce un reflejo muy blanco. Era necesario integrar esta zona necesariamente velando la superficie con trazos, con pequeños reconocibles, pero a fin de cuentas que el espectador no los percibiera con una contemplación general de la obra. Y aquí vemos un poco la visión general una vez realizada la restauración. Estas son unas manchas blancas que se ven en la fotografía, pero que pueden ver en la obra. Yo especialmente valoro, la capacidad que tiene Rico ya desde el principio para captar los diferentes planos de la lejanía. Luego esto veremos en muchos de sus cuadros cómo construye magistralmente estos horizontes lejanos con esos violetas, con esos malvas. Es interesante cómo hay un primer intento, habíamos visto ya de una manera un poco más también afectado por el deterioro, pero de captar la luz a través de las copas de los árboles, a través de la luz que estaba a través de estos cuerpos opacos, que literalmente encontramos en este estudio de AES del año 75. Bueno, respecto a los colores que utilizaba AES, en sus recuerdos, digo, que utilizaba Rico, perdón, en sus recuerdos, Rico nos dice para mí la técnica es importante. Es como si un escritor usara una tinta tan mala que a los pocos años se alterara la ortografía. Rico comienza a pintar cuando los tubos de estaño, los tubos plegables, que son los que conocemos hoy, ya se habían introducido, se habían introducido 15 años antes, pero él comienza a formarse con 13, 14 años, con 14, 15 años, perdón, con, como digo, Pérez Villamil, había vivido la transición entre las antiguas vejigas, que eran los contenedores, que tenían los colores, que era una materia más artesanal. había vivido el cambio entre esos materiales todavía más artesanales a los materiales más industriales en los colores en tubo. Estos colores en tubo supuso un avance fundamental para la práctica de la pintura al aire libre y a la vez también coincidió con la comercialización de los pinceles con virolas de hoja lata, que esto dio lugar a una variedad grande de pinceles con la punta cónica o la punta plana y que esto permitió dar paso a muchos recursos pictóricos para muchos artistas. Empiezan a comercializarse pinceles de pelo blando, de hurón, de marta, de camello o los clásicos pinceles de cerda, pero esta variedad es muy útil para los efectos que se buscaban de arrastres o de resaltes de color. En España, Rico compraba los colores en una droguería de espocimina, pero cuando llega a París encuentra una oferta mucho más amplia. Numerosas casas comerciales ofrecen colores y mezclas propias para atraer a sus clientes. Gupil comenzó vendiendo estampas y materiales para pintar. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produjo una verdadera revolución en la fabricación de colores. El avance de los estudios mineralógicos y químicos permitió ampliar la gama de colores con nuevos de síntesis que eran más estables y con mayor poder de tinción. En esto influyen mucho los laboratorios de las fábricas de limos y gobelinos que empiezan a investigar nuevos materiales para tintar, para tinción. Pero la verdadera revolución se produce en los colores rojos, los verdes y los azules. En sus primeros cuadros en Francia, en las cercanías de París, veremos verdes de unas tonalidades muy bellas construidas a partir de estos nuevos colores que acaban de salir al mercado, que acaban de descubrirse. Los verdes tradicionales estaban construidos a partir de pigmentos de cobre, pero en este momento aparecen otros colores como el esmeralda artificial y verdes de cromo y de cobalto. Todos ellos eran colores muy estables, eran colores intensos, colores que permiten trabajar con transparencias. Incluso había una casa comercial que se llamaba Milori que estaba especializada solo en la fabricación de colores verdes. También surgen en el mercado varios tonos de verdes a partir del azul de Prusia y mezclas con amarillo de cromo y otros amarillos más inestables que han dado lugar a problemas, amarillos orgánicos, lacas y anilinas. En los rojos también destaca la fabricación del carmín de alizarina sintético y más permanente y con un color más intenso que se oferta en muchísimas tonalidades. Sabemos por las cartas de Federico de Madrazo que desde Madrid le pide a su hijo que le envíe y se queja y se lamenta de los pocos colores las pocas lacas que puede encontrar en Madrid. En los azules ocurre lo mismo. También se descubre el ultramar artificial un color importante y sobre todo el cobalto y es importante para los cielos de Rico. No se pueden entender los cielos de Rico sino el azul de cobalto. Este último junto al blanco de plomo creaba estos como digo estos efectos tan luminosos. También otro color nuevo que se incorpora es el cerúleo pero este es un color más frío una donación que no encontramos en Rico es un color que aparece ya en las últimas décadas del siglo. Al final de su vida en sus recuerdos Rico nos dice en cuanto a los colores aconsejo a los jóvenes que empleen pocos y buenos nada de lacas ni rojas ni verdes ni amarillas nada de colores transparentes porque en general se alteran. Daré la lista de los que yo empleo por si alguno tiene curiosidad. Blanco, ocre, cadmium, claro y naranja, vermellón de china, tierra roja, siena tostada, carmín de garance, garanza, verde esmeralda, cobalto, ultramar y negro. Se puede usar azul de Prusia pero con precaución porque sube mucho el tono usándolo con el blanco. Colores líquidos ya he dicho antes que ninguno. Hay que tener en cuenta que de estos doce colores que aconseja Rico para pintar seis de ellos son producto de síntesis que han aparecido a partir del año 40 o sea, a partir de una época muy muy reciente. En cuanto a los ligantes médiums y barnices Rico en su recuerdo reconoce la dificultad que tiene su uso. Dice, hubo una época en París y en Bélgica que se usaba mucho secante de Curtay o de Harlem de no sé cuántas salsas. Lo mejor es no ampliar ninguna que es lo que yo hago. Claro, esto lo dice al final de su vida cuando hay una corriente general entre los pintores y en las academias para reclamar a los fabricantes de colores que dieran más información y que realmente eliminaran todos los componentes que habían producido problemas en la conservación de las pinturas. A pesar de estas palabras de Rico hay que asumir que la aparición de los colores en tubo supuso un cambio importante para los pintores ya que los fabricantes modificaron los componentes utilizados hasta el momento con la finalidad de retrasar el secado durante el almacenamiento. Claro, esto era importante que no se secaran y también a la vez mejorar su aplicabilidad. Así se añadieron adictivos como ceras, aceites, óxidos de aluminio para fijar las lacas y de paso también adulterar los colores y hacerlos más rentables con anilinas o con caolín. Por tanto, al llevar poco secativo el pintor se lo debía añadir después. Así, los catálogos comerciales llegaron a ofertar hasta 30 fórmulas diferentes de medium secativos o lo que se llama también méjil para que los pintores pudieran utilizarlos. Estos medium secativos, estos méjil, se vendían en tubos, eran densos y anaranjados, servían para hacer más fluida y transparente la pincelada de los colores oscuros sobre todo, además de agilizar el secado. Los que menciona Rico en sus recuerdos eran a base de copal y almáciga o manganese o ignaza y yo estoy segura que aunque él lo menciona como una cosa que se utilizara en París también él mismo lo había utilizado. También nos dice Rico se debe procurar pintar siempre de primera y después de bien seco retocar pero de ninguna manera en mordiente ni arrastrar el color. Esto se entiende en los cuadros porque en los estudios se hace de cualquier modo que sea para aprovechar un efecto o expresar una idea del momento. Aquí en esta podemos ver en la página del cuaderno donde nos habla donde nos da la fórmula para preparar este barniz Chonet y el barniz copal y el barniz almáciga que eran los dos que utilizaba él. Sobre las telas a partir de su traslado a Francia las telas que utiliza son más finas y con preparaciones comerciales de carácter graso igualmente pero más finas sobre todo. Los tratados del momento indican que la composición de estas telas comerciales que ya estaban listas para ser utilizadas era carbonato cálcico blanco de plomo aceite de lino y trazas de ocre y negro. Estas preparaciones claras las hemos encontrado en todas las obras de la exposición a partir del año 62 a partir de su llegada a Francia dicen sus recuerdos uso telas blancas ligeramente coloreadas las telas se preparaban en grandes bastidores como pueden ver en la imagen y se vendían en rollos podían tener doble o simple capa de preparación las telas de Rico son finas y con preparación simple esta elasticidad ha permitido que estas pinturas apenas muestren cuarteados en París había numerosos proveedores de telas las más famosas eran la Casa Ainé o Nomen pero incluso Goupil podía haberle proporcionado las telas y desde luego compartía las palabras de Corot que decía para conseguir una buena obra en primer lugar hay que elegir el mejor lienzo posible esta obra el paisaje de Suiza que vemos también aquí con la luz rasante es la primera obra que encontramos en Rentalar vemos ya que la tela también es una tela ligeramente más fina tampoco es una preparación que no ha dejado ningún cuarteado ninguna marca en la superficie vemos solamente el signo de la marca de la tela de Rentalado debido al paso del tiempo y a la relajación de la tela con los cambios ambientales vemos que conserva el bastidor original es un bastidor francés de doble cuña vemos que la tela es una tela tupida que ha traspasado el barniz y el aceite del medium esta obra estaba en un estado de conservación excelente una obra que tenía todos sus valores todas sus calidades todas sus sombras bien conservadas lo único que tenía era un barniz también pienso que sintético porque era agrisado que ocultaba ligeramente el valor de luz y el valor de intensidad que tenía por ello se realizó una limpieza como digo una limpieza muy equilibrada muy digamos muy superficial una ligera limpieza que permitió un poco volver a recuperar los equilibrios de entonación aquí ven la retirada de esta capa que estaba mezclada con suciedad superficial y lo necesario que era recuperar los matices las sutilezas de estos cielos que a pesar de parecer una superficie más o menos plana están cargados de pequeños retoques de color azul intercalados con más o menos blanco vemos en la parte inferior había un pequeño daño pero esto sirve un poco para ver esta obra que supuestamente había pintado el natural que había estado trabajando en esa campaña con Calam pero es una obra de mucha duda es una obra que consideraba importante porque es la obra que envía para renovar la pensión y es una obra muy insistida muy llena de dudas de empastes de arrastres de capa sobre capa es una parte inferior es una pintura densa pero a la vez es una pintura muy acertada de composición una composición muy equilibrada con una fuga pero con realmente una variedad de tonalidades y de una captación de la atmósfera incluso de la bruma de la neblina del horizonte en la que realmente rico es un grandísimo maestro en esta captación de la lejanía y de los elementos que están en el punto más lejano esta obra que no está en la exposición este es un estudio a las orillas del Marne pintado en el 1864 no está en la exposición pero me interesa mostrarla porque bueno es una obra que un año después de ser pintada se ingresa la adquiere el museo e ingresa en la colección del museo se deposita en la academia de San Jorge en Barcelona desde ese mismo primer momento y hasta el año 2011 en que se trae para su estudio como una posible obra que podía participar en la exposición y que finalmente no ha tenido cabida pero me interesa mostrarla porque bueno aquí tenemos realmente una visión muy cercana a lo que él pudo conocer de la pintura de la doviní de la entonación del uso todavía de esos asfaltos de esas tierras oscuras para las sombras de la sensación de una atmósfera de una visión de una naturaleza en calma pero todavía con una confusión con una bruma en los diferentes elementos me interesa esta imagen porque como digo una obra que no ha sido intervenida desde el momento de su creación conserva un barniz original pero es un barniz original que tiene 150 años y vemos el nivel de amarilleo que puede adquirir un barniz con esa antigüedad y nos podríamos así imaginar todas las pinturas cómo cambiaría nuestra visión de todas las pinturas de Rico si encima tuvieran este velo tan amarillo y tan perturbador para una pintura de esas calidades tan pictóricas vemos aquí un poco con más detalle lo que supuso la retirada de esta capa necesaria por otro lado para poder recuperar los valores esta obra esta obra de ambición que aquí vemos en su estado final pintada un año después como ha dicho Javier en Baren esta es una obra que yo considero una obra de investigación para Rico es una obra que tiene un tamaño considerable es una obra que tiene trabajo natural pero también mucho trabajo de estudio como ha comentado Javier hay muchos bocetos muchos estudios muchos dibujos para este primer friso de las banderas que las estudio con detenimiento todavía hay una hay una digamos falta un poco de claridad en la composición pero establece este cuadro digamos una línea que veremos también en los paisajes de las cercanías de París que es la división del espacio en franjas horizontales y el estudio detenido más de unas zonas respecto a otras vemos que aquí se abre el cielo entra la luz en la parte central al fondo que se ve el pequeño pueblo pero hay una parte que está más definida respecto a la parte de las partes digamos de esta zona que aparece ya aquí más empastado y más indefinido el trabajo que se hizo en este cuadro fue también como en el caso anterior fue una limpieza ligera una eliminación de la capa de un barniz de un barniz aplicado en una restauración esta obra está rentelada se renteló porque en algún momento debió estar apoyada en un suelo en un contacto con humedad o en una zona que dañó la parte inferior en este caso no había desgarros ni roturas pero sí había la necesidad de consolidar una capa pictórica levantada y esta consolidación aquí vemos en un momento que no tiene barniz la pintura está reseca digamos por el proceso de trabajo pero esta necesidad de consolidar el color llevó a realizar el rentelado de la pintura vemos aquí lo que había comentado el uso de los colores nuevos que encuentra en el mercado y los problemas que lleva todavía coger el punto a la mezcla de los médiums o de los aglutinantes vemos cantidad la cantidad de grietas de secado del proceso de secado que no es muy común Enrico lo vemos en este cuadro pero ocasionalmente lo volveremos a ver también en el 1906 en uno de sus últimos cuadros como vemos en un oscuro la necesidad de aplicar el médium para favorecer el secado pero este era un problema muy común en muchos pintores de aquí vemos es un cuadro de Le Peniche es un cuadro pintado en el año 65 que me interesa especialmente no solamente por los problemas que voy a ver que luego veremos ahora con más detalle en los pigmentos verdes que hemos visto sino porque hay muchas referencias que tomará Rico para estudiar y para encajar sus composiciones siempre un punto central que ayuda a componer el espacio y pequeños toques rojos que dirigen la mirada del espectador o sea como el espectador debe entrar dentro del cuadro esto es una cosa que será muy recurrente en los cuadros de Rico vemos estas grietas de secado que dejan entrever la capa de preparación la capa digamos de la base del color esta es una obra pintada cuatro años después es una obra con un estado de conservación excepcional es una obra ya donde aquí vemos ya la personalidad y el trabajo más característico la manera de pintar más característica de Rico vemos también la obra dividida en franjas horizontales vemos que hay un estudio los reflejos en el agua vemos que hay una trabajaba desde luego había comentado Javier antes que Dovini trabajaba en un bote desde luego aquí Rico está prácticamente al nivel del agua hay una voluntad no sé tal vez ayudaría con algún elemento tipo algún binocular o algún elemento porque hay una hay una definición una nitidez una exactitud en el detalle de una zona de una zona central frente al resto que queda difuminado queda definido y esto refuerza más el efecto de efecto táctil que tienen estos elementos las figuras y la la vegetación que está justo en el borde del agua si vemos con más detalle cómo está pintado vemos cómo aquí utiliza como he dicho siempre preparaciones claras cómo hay una reserva una voluntad de dejar la reserva de la preparación para crear un efecto de vibración de nube cómo se aplica el color y luego se arrastra para crear esta transparencia de la luz detrás de estos árboles vemos cómo rodea después aunque luego después volviera a dar algunos toques ya en el estudio después pero es una instantánea de aplicación de color un arrastre es una capa sutilísima de color con pequeños acentos más empastados que esto lo podía hacer realmente porque estos colores todavía no tenían un grado de imaginación menor que el que se encuentra en los tubos actuales que podía crear resaltes de color blanco de plomo esta es otra obra acertadísima otra obra de una obra de avance de madurez de madurez técnico es una obra pintada en el año 70 en Bugival como decía Javier desde la ventana del lugar donde se estaba hospedado es una obra en la que todo funciona es una obra que está todo construido cada cosa está puesta en un sitio su sitio y en su posición todo encaja que ha creado ya una manera muy propia de pintar una manera de trabajar primero ejecutaría una mancha para ubicar las sombras las luces luego ya después iría con esta digamos bueno primero haría un dibujo un encaje con el dibujo como vemos aquí incluso es curioso porque hemos encontrado en algún dibujo que aparece marcado el color que correspondería sabemos que Corot iba un poco más allá y además de poner el color marcaba una escala de 1 a 5 para indicar el grado de sombra que correspondía al momento del día en el que estaría pintando aquí simplemente Rico lo que hace es mencionar el color al que corresponde pero estas gabarras estos dibujos precisos son los que luego después utiliza para los detalles que ya no haría a lo mejor tanto del natural sino ya un poco más de estudio completaría las formas vemos aquí también el mismo tipo de arrastre de retirada del color para crear una vibración un efecto de luz el mismo tratamiento de los árboles aplicando color primero retirándolo creando recortes insistiendo en el fondo este efecto de temblor insistido y voluntario donde no hay una línea recta que crea un efecto muy veraz de lejanía está maravilloso esta cantidad de elementos que hay pero está cada uno con una composición muy decía también esta mañana Javier que bueno es un primer efecto de división del color bueno realmente es este ejercicio de pincelada pequeña de resalte pequeño que aquí aparece por primera vez será una constante en todos los cuadros que pinta con los reflejos del agua bueno este cuadro que ya pinta en Granada esta torre de las damas que pinta en el año 71 no me voy a tener mucho en este cuadro simplemente voy a mostrar se ha hecho una reflectografía infrarroja que como en los casos anteriores tampoco aporta mucha información como vemos Rico oculta mucho el dibujo realmente es una cosa sutilísima ahí es un pintor muy delicado muy fino trabajaría con un lápiz con una punta afilada simplemente para marcar contornos pero bueno me interesa mostrar esta imagen del infrarrojo porque es curioso como estos álamos que realmente están pintados del natural en allí tienen un recorte un perfilado de una capa de un azul más intenso que probablemente después sería una capa aplicada después para reforzar este efecto de luz es decir que no necesariamente el natural sino tal vez después en un trabajo ya más de estudio se molestó digamos en aplicar una capa azul más intenso para reforzar un poco el choque el contraste de luz con las edificaciones con las torres vemos sin embargo que diferente es este planteamiento el planteamiento que tiene Fortuny en esta obra del mismo año del año 71 están pintando a la vez están pintando juntos en el mismo momento vemos que es una escritura nerviosa es una cosa vibrante un movimiento realmente no hay una línea tampoco recta pero hay una despreocupación porque luego se pueda transparentar de hecho se transparenta en muchas zonas esto en Rico es todo contención esto no lo encontramos en ninguno de los estudios que se han hecho en ninguno de los cuadros de Rico aquí en la acuarela en esta acuarela de Alcalá de Guadaira del año siguiente también únicamente aparece una indicación de naranjos en Sevilla pero ni siquiera en las zonas más claras donde podía transparentarse un trazo de lápiz aquí vemos la reflectografía en su conjunto no hay nada de dibujo que podamos percibir así desde luego hay que creer lo que decía uno de sus conocidos que empieza sus cuadros por una punta y los concluye por la otra así es su factura así es que su factura es brillante y fresca bueno como ya estamos terminando y voy a permitirme hacer un poco un juego con este cuadro que nos habla muy bien de cómo cuál era la mentalidad y el planteamiento de Rico este cuadro pintado en la huerta del retiro en Sevilla en el año 75 tiene ese mismo efecto de composición panorámica en franjas con el detalle con ese detalle tembloroso del estudio de la arquitectura es una luz que llega desde la derecha que es nítida porque vemos que las cornisas vemos que claramente produce un reflejo aquí hay un tratamiento como vemos siempre una definición en el centro y en los lados hay como un titubeo una indefinición un trabajo que vemos que está aquí en Corot que está en este en este cuadro que el profesor Losten había esta mañana había dicho que bueno pues que lo considera un realismo este literario que está este efecto deshecho lo encontramos también aquí en esta que está un poco alejado de lo que veía en Fortuny por otro lado que es más más su que hemos visto en Bugival que es su digamos su personalidad en la pincelada pequeña como hemos visto en sus cuadernos los burritos los pinta repetidamente incluso estos con una exactitud y con una precisión en las sombras si retiramos los elementos estos burritos en el paisaje este juego podemos luego ver como a la hora de añadirlos a partir de los dibujos la sombra ya coincide en un punto completamente diferente si tenemos la luz aquí que funciona tenemos el sol de derecha a izquierda aquí en este caso es de izquierda a derecha quiere decir que dejó el cuadro terminado solamente en su parte central en su franja horizontal y luego un tiempo después sin reparar en el momento del día en que había pintado añadió estos elementos probablemente para hacerlo más atractivo para el comercio esta obra pintada en Toledo en el año 75 también es un cuadro de efectos porque bueno como ya hemos visto que tiene diferentes elementos de diferentes lugares esta obra realmente que transmite una luz espectacular es una obra pintada desde luego allí a pleno sol incluso con el sol incidiendo en la propia es una tabla es una tabla de caoba como era muy habitual en el material una madera que utilizaban mucho en las tablas también Fortuny la utilizaba es una caoba clara es una tabla muy estable de hecho conserva su nivel completamente plano no tiene ningún tipo de alabeo es una pintura que yo imagino que le está dando el sol no solamente al motivo sino a la propia tabla para acoger realmente esa intensidad tan vibrante cuando cuando se es una obra que también es extraña porque realmente vemos que las verticales están torcidas es algo que si realmente es tan natural el pintor lo suele acusar más y es una cosa que le pasa mucho a Rico y veremos mucho en los cuadros también en Venecia toda la superficie de esta obra estaba cuando se recibió vino bueno pues esta obra se adquirió en el comercio y como digo es una obra se compró en el 2010 no recuerdo mal esta obra tenía un aspecto extraño ya José Luis y Javier cuando la vieron se sorprendieron porque realmente tenía un aspecto un poco fuera de con un recurso técnico que no se había encontrado en Rico que es una especie de estarcido de punteado en toda la superficie esto era un acabado aplicado intencionadamente para crear una sensación de mayor envejecimiento y un poco de quitarle un poco el aspecto tan luminoso y tan nítido que era una capa aplicada con realizada con acuarela y que estaba incluso sobre una capa de suciedad superficial que se pudo retirar con un tratamiento simplemente acuoso bajo esta ven aquí con más detalle que realmente era una cosa difícil de encontrar una explicación pero una cosa muy detenida muy hecha con un estarcido diminuto debajo de esta capa de suciedad y de pintura de esta acuarela encontramos que tenía acumulaciones de una capa ligera de un barniz amarillo este barniz almáciga del que nos da la receta en sus cuadernos Rico era necesario bueno aquí tenemos otro detalle es maravilloso como encajan las pinceladas sutiles de las hojas debajo de esa capa de suciedad tenía un barniz amarillo que era necesario retirar porque realmente esta pintura necesita recuperar esos violetas esas donaciones tan fabulosas aquí estas tres jágulas pequeñas están repasadas con el embés del pincel como si fuera un buril como si fuera un trabajo de grabado marcando unos surcos para crear las luces toda esa sutileza también este tiene un aspecto como habíamos hablado como se había hablado esta mañana parece un japonés parece una estampa japonesa también esta obra del año 82 pintada en Toledo también es una tabla es una tabla también de caoba también llegó pocos meses antes de la exposición tenía un general estaba estable estaba bien fija el soporte simplemente tenía unos pequeños agujeros de carcoma tuvo que ser de silófagos quiero decir tuvo que ser desinsectada pero sobre todo tenía manchas repartidas por todo el cielo y en fin necesitaba retirar todas estas pequeñas puntos de atención pequeñas confriones para recuperar este efecto límpido de la atmósfera que es tan característico rico y esta sensación como digo temblorosa y también tiene un efecto un poco torcido la vertical se torce un poco probablemente estaría pero se ve más forzado pero esta foto en rasante es interesante porque también un poco muestra un poco el planteamiento de rico realmente del natural pintó todos estos elementos que no podría ser como no podría ser de otra manera pero luego recortó al fondo al cielo con esta pincelada tan pequeña con un pincel plano pequeño y movido y con un gesto muy dinámico esta pared en la exposición cuando llegaron estas obras muestra dos obras que me generan un cierto desconcierto son dos obras pintadas en el mismo lugar el mismo motivo la bandera se incluye pintadas en el mismo año pero son dos obras con un tratamiento completamente diferente como podemos ver ya en esta imagen esta es una obra con una factura vibrante de color y esta es una obra como hemos visto más como veremos ahora más digamos equilibrada más contenida en esta primera obra como digo me produce desconcierto porque creo que puede plantear dos tipos de 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 problemas vamos de de maneras de un poco de interpretar esta obra por un lado cabe la posibilidad de pensar que es una obra que en la que Rico hace un intento de buscar un camino diferente un camino nuevo es el año 72 él ha vuelto de Granada de estar trabajando con Fortuny él mismo reconoce en sus cuadernos que Fortuny en los recuerdos que Fortuny le había ayudado a liberarse del corsé de las enseñanzas académicas probablemente está intentando abrir un camino probar está viendo los pintores que están trabajando en Francia experimentando probando una nueva manera de representar la realidad y tal vez Rico ensaya una manera de aplicación del color digamos completamente diferente a lo que había hecho hasta entonces por otro lado también resultaba extraño este este efecto que tenía alrededor el árbol parece una pintura inicial que luego decidió cambiar y decidió cubrir con el cielo tampoco se entiende muy bien porque realmente no tiene no tiene cuerpo como para que haya una doble capa es una pintura bastante fina vemos aquí este efecto digamos demasiado vibrante de la pieza de tela que está colgada que tampoco produce un reflejo es una cierta estridencia en el uso del color que es algo que no hemos visto en ninguna de las obras anteriores de Rico vemos justo este reflejo y esta sensación de que los colores se separan y cada uno funciona de manera independiente y no hay una relación y un equilibrio entre ellos por otro lado también vemos el mismo tratamiento que habíamos visto antes que lo habíamos visto en Corot esta es una vista de Castel Gandolfo es una pintura anterior pero que también tiene el mismo tratamiento difuminado que utiliza aquí en ese paisaje por otro lado encontramos un tipo de tratamiento que no vemos en Corot y por otro lado encontramos ese tratamiento de la vegetación que sí que está ahí en esos cuadros que él había visto cuando llegó a Francia pero por otro lado también cabe la posibilidad esta es una pintura que tiene un nivel de limpieza mayor cabe la posibilidad de que en ese proceso de limpieza se haya retirado lo que llamamos la pátina en su sentido más estricto una pintura en el proceso de secado se produce una decantación del pigmento que es más pesado se produce una decantación y en la parte superior queda la capa de aceite que sirve como ligante y esta capa que es microscópica digamos se produce un amarilleo con el envejecimiento que es lo que transmite la sensación del paso del tiempo tal vez en esta pintura se perciba un proceso de eliminación de esta capa superficial que constituye la pátina en su sentido más estricto es un cuadro desconcertante desde luego es un cuadro único si es un cuadro un camino de experimentación no le convenció porque no siguió por allí desde luego es un camino claro hay que pensar que encontramos Cezanne es un pintor ocho años más joven que rico aquí realmente una voluntad de separarse distanciarse de la realidad de una manera mucho mayor que rico completamente aquí los colores y las formas funcionan de una manera completamente autónoma no hay una voluntad de imitar la realidad este cuadro que pinta en ese mismo momento ahí ya volvemos otra vez al rico que hemos visto en Bugival y es el rico en su manera más personal te pintas fijes aunque son pinceladas vibrantes intensas pero tiene una contención y un equilibrio que no hemos visto en este en otro cuadro de las lavanderas también de Cloyes otra obra acertadísima esta obra es una obra redonda el Adillo el paisaje que pintó en Verona en el año 86 está en esta obra todo está como he dicho como he dicho antes en Bugival hay un todo está colocado en su sitio en su posición da igual que una pintura esté deshecha o no deshecha porque si funciona la composición funciona todo aquí vemos un detalle que nos indica también un poco cuál es el planteamiento la manera de trabajar no sé si pueden percibirlo porque yo aquí no lo veo mucho en la pantalla hay un primer trabajo parte de una preparación blanca hay un primer repaso con una piedra pómez con una lija para quitar los alientes de la los alientes de la uy madre para pintar los alientes de la tela digamos porque le interesa que sea completamente lisa también un poco para evitar que cualquier vibración textura de la tela pudiera crear una vibración y solamente el temblor de su propia mano voluntario la sensación de que no hay ninguna línea recta neta fuera el que crear ese efecto de construcción indefinida muestro este cuadro porque me parece realmente interesante ver como aquí el rico deja muchas reservas de la preparación pero ya en el año 28 no sé si tal vez hubiera podido ver este cuadro de Corot esta vista de Sapietro y Montorio del año 28 de Corot hay una gran parte del cuadro que deja la preparación a la vista aquí encontramos cosas que no encontramos en Rico se transparenta el dibujo preparatorio en las nubes por ejemplo recorte no le da ninguna importancia Rico es extremadamente cuidadoso pero si vemos también que ha lijado la superficie de la tela para quitarle también el nudo como ha hecho en Adillo Rico y como hemos visto en Fortuny que Fortuny hace también en Portici para evitar cualquier grano cualquier textura y que la vibración sea la que da el pincel no la que produce la tela ya rápidamente veo paso este es un cuadro también es un cuadro de una intensidad especial la Corniche del 81 es un cuadro donde aparece el vacío que es una obra que es una cosa que no hemos visto hasta ahora en Rico aquí vemos una línea que traza una línea de lápiz la primera línea que vemos una línea neta y clara como había hecho en sus dibujos que pinta ese espacio de vacío los estudios de las barcas con detenimiento era una herramienta de trabajo también clara pensamos que si retiramos las barcas están muy bien colocadas realmente en un punto en que crea una fuga pero en algún momento yo pienso que este cuadro estuvo en este punto realmente con una visión muy real del natural con esa definición y ese estudio que vemos ya que habíamos visto con esa habilidad especial para captar estos reflejos violetas de las lejanías de las montañas y este inquietante vacío para este horizonte alejado y esta masa casi sutilmente velada de la intensidad del pleno sol del pleno día la vista de París también se restauró hace unos años también tenía una capa de barniz uniformemente repartido pero ligeramente amarillento amarillento que disturbaba es una obra que se renteló por este pequeño daño pero como ven aquí era necesario recuperar esa sensación de bruma que tiene el horizonte tan amplio que representa tan magistralmente vemos es bonita esta imagen porque muestra independientemente del barniz pero muestra como ha jugado con una preparación grasa poco absorbente con un pincel áspero para retirar y crear estos turcos este movimiento tan ágil y esta transparencia en la capa de preparación que lo vemos con una grafía con un movimiento y a la vez contrasta con un pincel fino afilado con una pincelada muy nítida y muy precisa para los detalles mínimos de la arquitectura vemos aquí como este gesto parece que la propia pincelada hace el efecto de la nube la riva del Schiaglione pintado en el 73 es un paisaje como ya se ha mencionado esta mañana es un paisaje digamos un paisaje interior un paisaje imaginado él compone los elementos del friso de la arquitectura pero es un paisaje también pintado del natural en la barca él tenía una góndola en la que trabajaba y también después probablemente en el estudio compuso con fotografías los detalles si vemos la imagen infrarroja nos confirma las anteriores no hay visibles trazos de dibujo sería un dibujo muy fino muy detallado lo único que vemos realmente es una góndola pintada con un lápiz más graso un lápiz probablemente con té con una materia grasa más oscuro más intenso que es lo que hace extraño porque podría ser sería lógico que el mismo elemento que utilizó el mismo material que utilizó para pintar la góndola lo hubiera utilizado para cualquier elemento de la arquitectura y sin embargo sólo aparece aquí probablemente en su estado inicial este cuadro del natural pintara el friso de la arquitectura y estos elementos de composición de fuga de que hacen atractivo el cuadro y que dan dinamismo a la escena los pintara después en el estudio tal vez debajo hay también este mismo trazo de Conte que luego está completamente tapado que tiene como es un color muy absorbente el color negro también es muy absorbente la luz infrarroja no permite transparentar el dibujo las fotografías que él tenía la selección de fotografías era una selección especial digamos no son fotografías que podría tener alguien que tuviera un interés turístico por la ciudad eran fotografías elegidas desde el punto de vista y desde la mirada de un artista estas fotografías le servían como herramienta de trabajo esta por ejemplo muy precisa para estudiar la góndola para estudiar el perfil era un trabajo que ella hacía en el estudio detenido de una composición ya más insistida más de reflexión este último uno de los últimos cuadros este cuadro de la lagura también es un cuadro muy realmente un cuadro muy misterioso es un cuadro muy intenso es un cuadro también muy acertado en la composición la había pintado como hemos visto había hecho los dibujos como hemos visto también en los cuadernos me permito solamente retirar un poco estos elementos porque también por otro lado son necesarios porque no podemos imaginar este cuadro sin esta fuga que componen pero realmente también estuvo así con esta visión digamos esencial indefinida y temblorosa del horizonte pero a la vez muy bien estructurado muy bien compuesto a medida que cumplió años nos informa más sobre su manera de trabajo este cuadro que representa la iglesia de la salud vemos aquí completamente las líneas completamente digamos torcidas la realidad estaría así en Venecia los edificios mientras que no sale el punto de gravedad no se caen pero hay un equilibrio un equilibrio inestable en todos ellos pero si vemos con detalle ya aquí sí que hay un trabajo de dibujo previo también con un lápiz graso un lápiz más más denso no es un lápiz de grafito fino que marca las verticales todos los elementos digamos que marcan las líneas esenciales de la composición están ahí debajo que lo empezamos a ver digamos a partir de ya de estos trabajos más finales incluso en las figuritas también aparece un dibujo que contornea los elementos lo vemos muy claramente aquí esto lo vemos en este momento en 1900 pero antes no hemos visto nada de estos de esta manera de trabajar y ya digamos un poco por último me gusta esta imagen porque realmente hay un movimiento como de góndola también en la manera de pintar estas pinceladas tan movidas por otro lado tan solamente visibles si se tiene una luz rasante bueno aquí vemos ya para terminar aquí vemos a Rico que ya es envejecido pinta apoyado en un tiento para afinar el pulso usa un pincel fino de mango largo y parece que trabaja en una tablilla de pequeño formato tomado como referencia a una imagen que podría ser una fotografía no hay nada excepcional en los materiales o en la manera en que los utilizó si lo hay en su agudeza visual y en su capacidad para representar con detalle elementos arquitectónicos además de elegir composiciones equilibradas de lugares a los que llegó antes que otros si hay algo que caracterice a la técnica de Rico es su solidez y su contención pero no entendida como un demérito tanto se ha hablado en la pintura intelectualizada que esta pintura que no lo es tanto se tiende a dejar un poco de lado Rico en esencia es un pintor de oficio que cubre la demanda de una variada clientela es un pintor muy eficaz consciente de que domina una técnica que tiene éxito comercial al margen de los experimentos artísticos y técnicos de su época en la historiografía tiene más atractivo el artista doliente que vive al margen de todo y de todos pero la mejor reivindicación de Rico es que sus pinturas siguen siendo tan atractivas ahora como en su día su pintura es como su personalidad es en palabras de Beruete jovial sencillo franco equilibrado sereno ni impaciente ni interesado hizo su camino lentamente sin las envidias del oficio y en sus propias palabras siempre he tomado el puesto que me han dado los demás muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos